En las luchas de las pruebas, la iglesia sigue terminando En las luchas de las pruebas, la iglesia sigue terminando Sos las que te van a cantar Vamos al grupo de mensajeros de Cristo Sos las que te van a cantar En las luchas de las pruebas, la iglesia sigue terminando En las luchas de las pruebas, la iglesia sigue terminando Sos las que te van a cantar Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue terminando Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue terminando En las luchas de las pruebas, la iglesia sigue terminando En las luchas de las pruebas, la iglesia sigue terminando Salud, 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 sal Sí, para allá hay que mover el sol Te la escuchas, te muevas, la iglesia exige mi pacho Te la escuchas, te muevas, la iglesia exige mi pacho Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando Que las luces en cuevas la iglesia sigue caminando Que las luces en cuevas la iglesia sigue caminando El saludo que viste al mar o escuchar Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando El saludo que viste al mar o escuchar ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor!